hola hola cómo está pues yo feliz 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 de compartir cada día con ustedes ustedes saben que nosotros cada día que nos levantamos tenemos que estar felices y agradecidos porque amanecimos con vida así que pues ahora en esta mañana la voy a llevar a dar un recorrido por mi vecindario por mis áreas por mis bellos lugares para los que viven en estos lugares donde hay mucha naturaleza donde los que viven los que viven rodeados de montaña todos ustedes me van a entender a mí que es lindo vivir en lugares como estos rodeados de muchos árboles de muchos palos y así sucesivamente el lindo vivir rodeado de la naturaleza en otras palabras yo siempre les comparto lugares como estos porque yo vivo enamorada del lugar que elegí para toda mi vida para mi vejez porque ustedes saben que la vejez es más larga que la niñez y la juventud en otras palabras yo pasé mi juventud en la ciudad y parte de mi niñez también entonces ahora que yo estoy aquí en este lugar tan hermoso rodeado de tantos árboles para mí es como oxígeno a mis pulmones porque miren cómo se ven las calles miren cómo se ve de bonito árboles así que para que este video no quede tan mudo lo llevo aquí y vamos a platicar vamos a platicar un poco este con respecto a los videos que vienen escuchando de las despechadas las traicioneras y las unidas por un cañón han venido varias a defenderlas déjenme contarles que han venido varias a defenderlas porque son iguales recuérdate que tú no vas a andar defendiendo a alguien que no tenga credibilidad pero vos vas a defender a alguien que sea igual a ti descarada y sinvergüenza yo no ando defendiendo a gente descarada y sinvergüenza yo apoyo a gente agradecida y que valoren lo que se les regala o lo que se les da o que valoren por lo menos las amistades a esas personas son las que yo apoyo pero no han venido muchas allí a defender lo indefendible que a mí lo que me dan son lástima lástima me dan todos ustedes que han venido a defender a la sovaca han venido a defender a la vaca han venido a defender a la del pañal cagado en la cabeza han venido a defender a todas las han venido a defender porque todas son iguales vino una allí y dice yo defiendo a Fátima porque ella tiene todo el derecho de defenderse de quien que yo escuche nadie a la taca yo soy la única que le estoy sacando los pañales al sol yo soy la única que le estoy diciendo sus verdades en sus orejas de ahí nadie nadie, nadie y dice que y dice que 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 ay que se defienda que ella tiene su derecho de defenderse de quien de quien si esa mujer ya quedó en el olvido ella ya solo quedó con el recuerdo de andar reportando canales y eliminando canales quien es la del pañal cagado en la cabeza me dijo una el récord de esa solo es reportar 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 meter strike meter strike y ustedes creen que son buenos recuerdos esos no son buenos recuerdos esas son las que ustedes defienden no hombre defiendan una persona que dio su vida apoyando dejó su tiempo apoyando dejó su tiempo haciendo buenas amistades a esa gente apoyen pero vienen a defender a ese tipo de gente que no tienen gracia así es que ustedes quieren escucharme hablar sigan defendiéndola y verán lo que van a escuchar porque yo le voy a poner prueba de lo que es Fátima yo tengo todas las pruebas de lo que es Fátima descarada sinvergüenza doble cara traicionera no le voy a decir que me disculpen ustedes que las apoyan porque es la verdad es la verdad toda persona que ha llevado mal su vida se merece que se le saque a la luz para que nadie las tengan por buena gente miren el primer récord que yo supe de la Fátima porque les estoy tirando a ustedes que las vienen a defender la Fátima yo la conocí por una mujer llamada Dora hace como dos años oigan bien no, no, no más hace como tres años me vino a decir esa Fátima esa Dora que solo Dora le voy a decir no le voy a dar el todo completamente el nombre para que no la vayan a buscar solo que si es una vieja loca deschavetada que que se le puede creer a otra loca deschavetada pero como esa Dora es igual que la Fátima no pudieron congeniar no pudieron pero ni siquiera saludarse vino esa Dora y me vino a decir a mi hace como tres años en otras palabras escuchen bien tres años que yo conozco el récord de la Fátima la Fátima no es una buena pieza como ustedes piensan que es esa mujer toda la vida se ha dedicado solamente a andar haciendo en amistades en esta plataforma porque es la verdad esa mujer nunca se ha preparado nunca se ha nunca nunca ha pensado ni nunca ha sido su intención llevar un canal que valga que valga la pena nunca es la verdad y vino a decirme la Dora que esa Fátima estaba hablando de mí que la fuera que le fuera a ver el video tal y que le responda hace tres años yo no quise perder mi tiempo con la Fátima pero ahora si la voy a perder ¿saben por qué? porque ella toda una vida desde que yo la conocí y desde que desde que ella aparentaba ser una gran amiga de Noti Rancho yo dije bueno yo no digo nada porque yo no tengo nada aquí que hablar pero ahora si se lo voy a encarar ¿saben por qué? porque estas personas son de la doble cara traicioneras como el camaleón que fingen una cosa y son otras esa es la verdad y a la que le arda a la que le pica arráscate y si te ardió échate esa vila para que me sigas escuchando porque esa es tu verdad y entonces ¿qué sucede? que me vino me la vino a poner por el piso la tal Dora a la Fátima ¿y quién es Dora? van a decir ustedes en su mente pues Dora es otra loca Dora es otra loca porque la verdad es esa que nadie la agarra en serio por sus locuras que habla es otra loca no le voy a decir que Dora es una mujer alentada porque esa Dora es otra loca deschavetada pero lo que me vino a decir a mí si era cierto de que esa tal Fátima estaba hablando de mí eso no era mentiras es deschavetada pero a mí me vino a decir la verdad así es que si ustedes quieren seguir defendiendo a la tal Fátima se van a asustar con todo lo que si ustedes siguen ofendiéndome a mí porque yo le estoy diciendo sus verdades a la Fátima agárrense porque ustedes mismas me van a hacer hablar yo voy a dejar esos videos hasta allí haciendo mi crítica y encarándolas a esas locas si ustedes se paran pero si ustedes siguen se van a quedar con la boca abierta cuando miren una foto de Fátima en un hotel ok eso es todo lo que les quiero decir miran sus palabras en lo que me vienen a comentar porque entre más ustedes me vengan a querer ofender por lo que yo estoy hablando de la Fátima se van a quedar con el hocico cerrado así es que piénsenlo bien porque a la lamentada agria sovaca no tengo mucho que sacarle en cara y si hay pero no lo voy a hacer porque no me importa de todas maneras ella ya me usó en decir en mi canal que Carolina se había muerto y eran mentiras y eso ya lo dije así es que mídense un poquito en sus comentarios con respecto a la Fátima si no quieren escuchar toda una gran verdad por mi boca con eso con eso lo dejo con este video conmigo no van a jugar porque yo no le tengo miedo a nadie gracias por haberme escuchado y seguimos dando vueltas para que ustedes conozcan este lugar que es muy bonito de árboles naturales gracias